Mis apreciables estilócratas y mis apreciables visitantes al canal y amigos del canal Como siempre les doy la bienvenida y yo soy Ricardo Domínguez Y en esta capsula vamos a hablar de los suéteres que combinan bien con los jeans No todos los suéteres combinan bien con jeans Y un estilócrata debe saber muy bien distinguir tanto colores como modelos de suéteres Para combinarlos de manera adecuada Mucho depende de la prenda que va a ir debajo del suéter Y mucho depende de los colores de los jeans y de los colores de los zapatos Para que sepamos combinar perfectamente el suéter con los jeans Y seamos unos estilócratas que nos distingamos de la inmensa mayoría de gente que no sabe combinar sus prendas ¿De acuerdo? Obviamente estoy dispuesto a escuchar sus opiniones que me van a enriquecer Y de esa manera podemos nuevamente grabar otro video con las opiniones de ustedes Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video Es invierno, los suéteres están en plena vigencia y también los jeans con sus divertidos estilos Con los jeans y los suéteres correctos en tu armario El vestuario para esta temporada puede funcionar si tomas los 5 tips que hoy Estilocracia trae para ti Un suéter simple Utiliza un suéter simple en color y diseño Aunque no hay absolutos en la moda, hay reglas y pautas probadas que tienen un sentido Una de estas reglas es comenzar a construir tu guardarropa Agregando suéteres que sean simples, tanto en color como en estilo ¿Por qué? Por la versatilidad Un suéter en colores tradicionalmente masculinos como gris, gris oscuro, blanco hueso, marrón tostado O un suéter tejido en un tono azul oscuro o en verde son fáciles de combinar Lucieran bien combinados con mezclilla en tono azul claro, fuerte o negro Un cuello de tortuga en gris o un azul marino con manga raglan funcionará Con casi todos los jeans de nuestro armario Mantén la proporción de tus prendas Lo más importante que debes recordar son la combinación de tus prendas en la parte superior e inferior de tu cuerpo En el caso de los suéteres y jeans, procura mantener la proporción Un suéter grueso con cuello redondo y costuras decorativas en relieve Agrega mucho volumen a la parte superior de tu cuerpo Necesitarás equilibrarlo para evitar parecer un personaje de dibujos animados Y de la misma manera, si llevas un pequeño jersey o cardigan de algodón delgado Sin tejidos voluminosos ni dobladillos Opta por unos jeans fit con una pierna más ajustada Usa zapatos acorde a los suéteres y jeans delgados Y ocupa un calzado de mayor volumen con jeans y suéteres más grandes Algo interesante Agrega algo interesante Ve un poco más allá de la simplicidad de un jersey monocromático Con cuello redondo y un par de jeans azules Agrega un poco de interés al suéter con un cuello de chal suelto O un estilo cardigan en lugar del jersey básico También puedes usar un suéter estampado en lugar de uno liso El punto es alejarse de una combinación de un solo color Agregando tonos, formas o texturas que rompan las cosas Detalles al momento de apilar prendas Conozca los conceptos básicos de apilar camisas, suéteres y chaquetas uno encima del otro Cada capa superior debe caer más abajo en tu cuerpo que la capa debajo de ella Eso significa que el dobladillo de tu chaqueta debe terminar más abajo que el dobladillo de tu suéter El dobladillo de tu suéter más abajo que el resto de tu camisa Puedes meterla en el pantalón para poder lograr esto Los suéteres debajo de chaquetas o de trajes son complicados Lo aceptable es que el puño del suéter se extienda más allá del puño de la chaqueta Sin que llegue al puño de la camisa O en todo caso, que quede oculto completamente por la chaqueta Para que solo quede visible el puño de la camisa Por otro lado, si el suéter es la capa superior Los puños del suéter deben cubrir y ocultar los puños de la camisa Colocar todos esos bordes y puños en el lugar correcto Hace que el atuendo se vea nítido y deliberado Cambia los colores de tus jeans Recuerda que no todos los jeans son azules Un denim negro, denim gris o incluso otro tipo de colores Pueden combinarse con el mismo suéter para obtener looks muy diferentes Si solo tienes jeans azules, de colores regulares Intenta arrojar algo nuevo en tu armario Comienza con un color índigo profundo Con un poco de costuras de contrastes si deseas mantenerlo clásico Y aventúrate A partir de ahí, el obtener looks conforme de tu comodidad Agrega mucha versatilidad a tus suéteres Con un cuello redondo o un tono gris liso Con un ajuste delgado y ajustado Un par de colores diferentes a tu estilo Se sumarán a una combinación de muchos atuendos en tu armario Juega y diviértete Esta es una gran temporada para vestir casualmente Y es más fácil acertar con una combinación de jeans y suéter que equivocarse Déjanos tu comentario en la parte de abajo Activa las notificaciones y síguenos en Instagram Encontrarás más contenido como este Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima, estilócratas Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy Acerca de este tema Esperemos que les sea de utilidad la información Y les agradezco muchísimo su atención Y espero verlos en la próxima Muchas gracias